En anteriores comentarios he dejado muy clara mi opinión sobre este día internacional de la mujer y sobre la importancia de que todos y todas entendamos con claridad el mensaje que hoy se lanza y que viene a ser el catálogo de todas las asignaturas pendientes o fallidas o desenfocadas. Ya saben, la brecha salarial, los techos de cristal, la violencia de género, etcétera, etcétera. Pero hoy, para completar el mapa de situación, yo les sugiero que descendamos de lo general a lo particular e iluminemos algunas zonas que habitualmente permanecen siempre oscuras. Hay muchísimos ejemplos. Yo voy a proponerles uno. El de ese universo, ese colectivo, en su muy numeroso, en su mayoría compuesto por mujeres procedentes de Latinoamérica que cuidan a nuestros hijos, a nuestros ancianos y a nuestros enfermos. Que para hacerlo han dejado muy lejos, a miles de kilómetros, al otro lado del océano y durante muchos años a sus propios hijos y a sus propios ancianos que a su vez, muchas veces, están cuidados también por otros abuelos. Es una cadena de una enorme profundidad social y humana en la que nos encontramos, además, con dos de los rasos más definitorios de muchas de las actividades de las mujeres. Su abnegación y su invisibilidad, a pesar de su clamorosa evidencia. Nunca hemos hecho justicia a este colectivo. Nunca. Y merecería, desde luego, un enorme reconocimiento por todo su papel, su extraordinaria importancia, todos los efectos, incluyendo el de permitir que muchas de nuestras familias puedan trabajar también fuera del hogar. Yo, en este día de la mujer, en este día 8 de marzo, me permito iluminar este rincón y dedicarles, como un homenaje, este pequeño recuadro. Y estoy seguro de que muchos de ustedes podrían, sin dificultad alguna, pensar en otros muchos universos, igualmente oscuros, que quedan permanentemente fuera de foco, donde podríamos encontrarnos a muchas mujeres haciendo trabajos de enorme importancia para completar, como digo, ampliar así, el mensaje de este día 8 de marzo.